Bueno, mi nombre es Samantha Pedrero Lara y soy diseñadora y directora creativa de Vanessa Shade. Vanessa Shade es una marca de joyería y moda totalmente holística. ¿Por qué holística? Porque es una marca que se basa en las propiedades energético-curativas de los cuarzos. Y bueno, pues cuento un poquito cómo fue que empecé con todo este tema de la marca y cómo fue que me metí al mundo de la moda y al mundo holístico, etc. Vanessa Shade nace en el 2012 con el propósito de otorgar bienestar a quienes, a las mujeres, a través de qué, a través de las piedras y cuarzos semipreciosos porque cada una de las gemas tiene propiedades energético-curativas y traté de hacer una marca que fusionara este tema de bienestar energético con tendencias de moda a través de joyería fina y artesanal hecha en México. No sólo con este sentido de que las mujeres nos vistamos para vernos bien, sino para sentirnos bien, que creo que es una de las preocupaciones latentes en la vida del día de hoy. Por ello, tantos temas importantes apoyando este concepto como estilo de vida saludable o healthy lifestyle, Vanessa Sheet lo hace y lo hace muy bien. Lo que hacemos es trabajar los cuarzos, cortarlos, pulirlos y curarlos a través de la energía del sol, de la energía de la luna, etc., etc., y montarlos en pequeños accesorios, tanto collares, pulseras, aretes, anillos, etc., con diferentes formas y pues bueno, darle ese toque de energía mineral a la mujer y permitir que nosotras portemos el ADN de la tierra, ¿no? Actualmente tengo tres colecciones dentro de Vanessa Sheet. Una de ellas se inspira en dos brotes de piedras. Se le llama colección pedrero, que es mi colección de lujo. ¿Por qué? Porque une tanto las piedras semipreciosas y la elegancia de Swarovski Elements como las piedras naturales de cuarzo. Me hice branding partner de Swarovski Elements en el 2014 y al hacer esa fusión y esa como asociación y ser socio de ellos, me permite llevar más allá mi marca y posicionarla dentro de un mundo mucho más de lujo, pues con un mercado mucho más cerrado que no solamente busca esta parte de elegancia y de lujo, sino que también está preocupada por este tema de vida saludable. En el 2014 firmo contrato con Swarovski Elements México, siendo branding partner de ellos. Esto significa que, bueno, tengo el sello y la autenticidad de los elementos Swarovski. Ellos normalmente apoyan el diseño en diferentes partes del mundo, entonces eligen de diferentes regiones, en este caso de México, diseñadores que tengan una propuesta diferente, como es Vanessa Shea, en el sentido de que, bueno, hablo de todo un tema holístico y de moda totalmente diferente a lo que hay en el mercado, destacando esta parte como interior, esta parte emocional, energética, etc. Entonces, bueno, se decide evaluar mis piezas, la calidad de las mismas. Toda mi joyería se va a Nueva York, se hace una revisión de la calidad, de los materiales, del diseño, de la propuesta en sí, de lo que viene siendo la marca. Y, bueno, deciden aceptarme, lo cual para mí fue extraordinario, porque fue dar un paso más para mi marca, un éxito más. Y, pues, bueno, se firma un contrato con ellos y, precisamente, esa colección de lujo llamada Pedrero, que es la unión de ambas piedras, Cuarzo y Swarovski. Viene, bueno, pues, obviamente de mi apellido, porque, bueno, el Pedrero era la persona también que se dedicaba a labrar la piedra y era este especialista en forjar las piedras en ese entonces, hace muchos años, para los nobles. Y, bueno, esta colección se puede encontrar en las vitrinas del Spa del Hotel Marquis Reforma. Se comparte vitrina con diferentes marcas. Dentro de ellas está una marca ya posicionada de joyería, que es Daniel Espinosa. Y, pues, bueno, la realidad es que aquí le apostamos mucho más a este tema de conquistar un mercado mucho más selecto y mucho más preocupado por todo este tema de sentirte bien, de verte bien y, de alguna forma, de mejorar el mundo energético por dentro. La salud es un tema que el día de hoy es primordial en cualquier parte del mundo. Y, como directora creativa de Vanessa Shade, estoy segura y confirmo que es un tema prioritario. Por lo tanto, es que decido dar un paso más y otorgarle a la gente, a las mujeres, aquellas que siempre nos preocupamos por tener nuestra vida en orden, que somos mamás, que somos profesionistas, etcétera, este pedacito de salud energética. La salud no nada más consta de hacer ejercicio y de tener una buena alimentación. Es parte de todo un conjunto. Y ese conjunto también tiene todo que ver con la salud energética. Si uno no está bien por dentro, no puede reflejarlo hacia afuera. Y la parte de la energía que yo manejo con mi joyería es justamente esencial para que nosotros podamos responder ante las exigencias del mundo actual. Una de las situaciones, inclusive preocupantes, es inclusive la parte de salud ambiental, del mundo en el que vivimos, etcétera, etcétera. Y justamente este tema es un tema prioritario para nosotros, en donde tratando de regresarle un poco al ser humano, a la mujer y a este mundo, apreciamos la belleza de lo que la tierra nos regala, de lo que la tierra nos nos otorga para mejorarnos por dentro. Porque al final del día, si nosotros, que somos los habitantes de este mundo, no estamos en armonía con nuestro entorno, con la naturaleza, con el agua, con los animales, etcétera, no podemos estar en armonía ni con nosotros mismos, ni con la gente que nos rodea. Sí, por supuesto. De hecho, lo que yo manejo se le llama, bueno, es cristaloterapia o gemoterapia cromática. ¿Qué significa cromática? Viene de color. Dependiendo del color de la piedra, es la propiedad energético-curativa que tiene. Voy a poner un ejemplo. Este collar que yo traigo, tiene cuarzo rosa y ágata. El cuarzo rosa posee un color natural, que es el color rosa. Al tener cierta composición química y elementos por dentro de la piedra, y su formación primaria, hace que, bueno, la piedra vibre con diferente tipo de, bueno, de partículas, que hace que, bueno, nosotros entemos en contacto con el campo energético de la piedra. El cuarzo rosa, por ejemplo, es una piedra que ayuda a la parte emocional. Todas las piedras tienen beneficios energéticos, curativos físicos, mentales y anímicos. Por ejemplo, el cuarzo rosa es la piedra para la parte del corazón, para actuar de una forma mucho más benévola, con amor, con bondad, etc. Esa es la parte emocional. Pero si hablamos de la parte física, se ha comprobado, la gente que estudia toda esta parte de cristaloterapia, que alrededor del mundo es un tema muy ágido y muy interesante, pues te habla que es una piedra también para la fertilidad. Las mujeres que están en búsqueda de concebir un hijo, de tener una familia, etc., es una piedra que al portarla contigo, inclusive en contacto con tu propia piel, que es el órgano más grande que tenemos como personas, pues bueno, digamos que el campo vibratorio que tiene la piedra y el campo vibratorio que tenemos nosotros, se fusiona, se une y entonces recibimos a través de la piel sus beneficios energéticos curativos. Ahora, mucha gente piensa que el traer una piedra, simplemente por traerla un día, va a ser magia. No. Uno tiene que portar la piedra un periodo largo de tiempo para que dejemos actuar a la misma, para que esa piedra realmente entre dentro de nuestro sistema y también nosotros, digamos, que nos amoldemos a ella. Una vez que una piedra entre en contacto con nosotros y nos amalgamamos, es entonces cuando se da la magia de la energía curativa. Ahora bien, también la parte de cada piedra, volviendo al mismo ejemplo del cuarzo rosa, se asocia con un centro energético curativo. Hoy en día, los centros energéticos curativos se les conoce como chakras. Popularmente, la gente que hace meditación, que hace yoga, que hace reiki, etcétera, etcétera, conoce este tipo de centros, o por lo menos, ya la mayoría de la gente sabe que tenemos siete centros. Y por ejemplo, el cuarzo rosa se relaciona con el chakra del corazón, que brilla en energía verde, blanca y rosa. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que nos ayuda a todo lo que son los siete centros energéticos, principalmente activa el chakra del corazón, porque es con el que se relaciona. Si yo pusiera otra piedra de ejemplo, si yo hablara de la amatista, que es la piedra de la transmutación, de la transformación espiritual, ella de alguna manera está relacionada con el chakra coronario, que es el que tenemos en la corona o en el centro de la cabeza. Todo es a nivel energético, no es que físicamente exista. Y lo que ayuda la piedra amatista a nivel, por ejemplo, físico, es si sufrimos de dolores de cabeza, de migralgias, etcétera, nos reduce los niveles de estrés, y por ende, entonces, obtenemos estos beneficios respecto al sistema nervioso, cabeza, etcétera. Ahora, por el otro lado, si hablamos de emociones, pues es una piedra que ayuda a trabajar el dolor, la pérdida, el miedo, etcétera. ¿Por qué? Porque su energía y su vibración es tan fuerte que logra permear hacia adentro y entonces nos ayuda a trabajar con esta fuerza interior que a veces necesitamos sacar. Y así sucesivamente cada una de las piedras. Cada una es especial y particular para diferentes cosas. ¿Podemos entrar a su página y poder consultar todo esto que nos comenta? Por supuesto. De hecho, si ustedes entran a www.vanessashade.com, que es la página oficial, yo tengo una sección que se llama Cuarzos, en donde explico precisamente cada una de estas propiedades. Desde cómo es la formación de la piedra, con qué chacra se relaciona y obviamente cuáles son los beneficios curativos de cada una de ellas. Inclusive hablo un poquito sobre el conjunto de piedras que al estar interconectadas en una pieza de joyería, pues bueno, el beneficio es aún mayor. Y así como está esta sección, también tenemos la tienda en línea, en donde vienen todos los diseños de Vanessa Shea. Vienen las tres colecciones de la marca, la de Swarovski, que se llama Colección Pedrero. Tengo una que acabo de sacar hace dos meses, que se llama Colección Nuestra Tierra. ¿Nuestra Tierra por qué? Porque conjugo este acento mexicano, esta tradición, a través de cuentas con talavera hechas a mano por artesanos mexicanos y los cuazos. Entonces, es digamos una colección mágica cultural, que de alguna manera apoya también esta parte de nuestras tradiciones, nuestras raíces. Y pues bueno, hablamos de nuestra tierra como México, pero también hablamos de nuestra tierra a través de los cuazos, ¿no?, naturales. Y obviamente está la colección que yo le llamo la tradicional, o botón 7, que fue con la que yo empecé la marca. Y bueno, esa colección es únicamente con puros cuazos y siguiendo como las tendencias nacionales e internacionales de moda. Vanessa Shea ha tenido la oportunidad de participar en diferentes expos alrededor de la República Mexicana. Una de ellas, y de las más importantes, es Intermoda, que se lleva a cabo en Guadalajara. Y pues bueno, ahí me tocó hacer una colaboración muy interesante con un diseñador mexicano que se llama Ángel Grave. Participamos en una pasarela en conjunto, él poniendo outfits de moda y yo adornando sus outfits con mi joyería. Y la verdad es que fue una gran experiencia porque llamó la atención nuestra colaboración a personas icónicas de la industria como Ana Fusoni. Ana Fusoni es una mujer que apoya el talento mexicano, que apoya el diseño y obviamente las propuestas con valor, ¿no?, y las propuestas que se arriesgan a dar algo más. Así como en Intermoda también pude participar en una expo aquí en el Distrito Federal que se llama Salón de Moda. Y es una oportunidad de forma muy cercana para poder llegarle a la gente que ya nos conoce y a la que no nos conoce, pues para que conozcan el concepto de Vanessa Sherry. La realidad es que el bienestar es para todos, para cualquier mujer que desee sentirse mucho mejor. Y pues bueno, es una puerta y una plataforma que nos permite a nosotros como diseñadores y como marcas independientes, pues regalar un poquito sobre lo que somos y lo que hacemos. De igual manera, esta participación me ha abierto las puertas en diferentes medios que han publicado tanto en televisión como en radio y como en medios impresos. Bueno, pues yo los invito a que conozcan lo que es Vanessa Sherry, a que se sumerjan en este mundo fascinante que es el mundo mineral, y este mundo también que es fascinante que es el mundo de la joyería, porque creo que las mujeres tenemos que dar un paso más. No solo debemos de preocuparnos por sentirnos bellas, sino por sentirnos bien, porque eso es lo que va a hacer que realmente brillemos con más fuerza. Gracias.